Canal 11, vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. El siguiente programa es solo para adultos. Vehículos, zonas forestales con pérdidas de vidas humanas, dejan las llamas apenas inicia la temporada calurosa, crispando a un país ya alarmado ante las posibles secuelas que para este año tendrá el fenómeno del niño. El país inicia el 2019 con datos preocupantes. Y la memoria puesta a poco más de dos meses de un año de la muerte de los bomberos Josué Vargas y Felipe Santiago Varela y de dos de sus compañeros en un hospital en México. Además de otros cinco que resultaron con quemaduras de gravedad. Los apagafuegos combatían un incendio entre San Juan del Rancho y la montañita en Francisco Morazán, zona central del país, cuando sufrieron graves quemaduras y fueron trasladados primero al hospital Escuela y después a México en dos aviones ambulancias para recibir atención médica especial en ese país. Sin embargo, este año mantienen la continuidad de esas tragedias. El 5 de enero, la pequeña Emelie Alexandra Roque González, de seis años de edad, falleció en un voraz incendio que arrasó siete humildes viviendas en la colonia Fernando Calderón. Un día antes, dos niños murieron calcinados en una pequeña vivienda en los bordos de Limonar, San Pedro Sula. Las pequeñas víctimas se llamaban Adrián Alexander Pozas, de cuatro años de edad, y Joshua Yair Pozas, de apenas dos años. La incidencia de incendios forestales es que la mayoría se producen por mano criminal. El periodo anterior fue un poco más de lo mismo, reconocen autoridades bomberiles. El primer trimestre del 2018 se contabilizan ya 19 mil hectáreas pasto de las llamas en los departamentos de Gracias a Dios, el que más bosques ha perdido este año, y Francisco Morazán, el que más fuego registra, con 133 y destrucción de más de 3 mil 722 hectáreas. Del total de incendios forestales, 313 ocurrieron en áreas privadas, donde el fuego destruyó destruyó más de 16 mil hectáreas, según cifras del Instituto Forestal. El año antes, un total de 36 mil hectáreas de bosques fueron consumidas por 892 incendios forestales registrados en 2017 en Honduras. También son llamativos el incremento en incendio de vehículos, de los que hasta la fecha se reportan 71 que se han incendiado en diferentes sectores del país en los primeros 45 días del año 2019. Entre los factores desencadenantes del cuerpo de bomberos, señaló factores como la fuga de combustible y desperfectos eléctricos, lo que se puede evitar con el mantenimiento del automotor. Expertos y científicos alertan que el cambio climático con alzas en las temperaturas globales hará crecer el potencial devastador de los incendios forestales en la Europa Mediterránea. Un estudio publicado por Nature Communications dice que si el calentamiento global sube 3 grados, los incendios forestales se doblarían en España. El acuerdo de París firmado en 2015 estableció la necesidad de limitar el aumento del promedio global de temperatura del planeta por debajo de 2 grados y esforzarse en que ese aumento no sobrepase el 1.5 grados centígrados. Una alteración de esa clase marca la extinción total de los arrecifes de coral, que 10 millones de personas más estén expuestas a inundaciones, cada vez menos zonas sean aptas para el cultivo de cereales, una pequeña diferencia de solo medio grado de temperatura tendría consecuencias devastadoras para la humanidad. Buenos días, bienvenidos a la entrevista, es un gusto saludarles. Hoy lunes iniciamos, como decía Samantha y Judith Bellino, vamos a hablar de un tema importante, los incendios. Pero en este tema, cuando ya va acercándose la semana santa y los problemas que ha provocado en el país. El ingeniero Francisco Escalante, subdirector de manejo forestal del Instituto de Conservación Forestal. Bienvenido. Mucho gusto. Es su comisionado, Carlos Cordero. Mucho gusto, gracias, buen día. Y don Oscar Triminio, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo estás, Triminio? Bien, gracias, Saúl, por la invitación. Melera, gracias a los tres por estar esta mañana. ¿Qué pasó con ese incendio? Se volvió a incendiar ahí por el pistacho, por la tigra. ¿Qué pasa? Que lamentablemente para nosotros cuatro y los que vivimos aquí en Tegucigalpa, esos incendios dañan el pulmón de la capital. Bueno, voy a empezar hablándoles de eso. ¿Qué ha pasado, Javier? Nosotros en el país desde 2008 tenemos una nueva ley forestal y una ley que le da espacio a la creación de lo que llamamos un Comité Nacional de Protección Forestal contra Incendios, Plagas y Enfermedades, CONAPROFOR. En el marco del CONAPROFOR hemos priorizado a nivel nacional 1.2 millones de hectáreas de bosques que hemos considerado que en los últimos años existe recurrencia de incendios forestales. Por estadística podemos identificar que son lugares que continuamente tienen problemas y muchas de esas causas son de forma natural. Muy, muy pocos incendios se dan por la causa natural. Aquí siempre hay mano criminal, siempre hay personas que tienen... Repítame, ¿muy pocas veces? Muy pocas veces se da un incendio por causas naturales. ¿Por qué es la gente? Que un rayo pueda caer sobre un árbol y eso haga que se disperse un fuego sin control. Realmente más del 90% de las causas de los incendios forestales se dan a causa de la mano criminal. Y esto llámese personas que queman basura, personas que cultivan sus parcelas para preparar el terreno, utilizan el fuego y se les sale de control. O en aquellos casos, y más en el Distrito Central, en aquellos casos que la urbanización tiende a ir avanzando poco a poco. Entonces también es esa una de las causas. El 64% de los incendios son por causa criminal. Un 2.8% son incendios que se dan por pastoreo. Un 8.1% por quemas agrícolas. Y también caminantes nocturnos o personas que andan... ¿Fumando? ...comiendo, caminantes nocturnos un 1%. Y otros que todavía no los hemos clasificado por un 24%. Entonces, las zonas emblemáticas para el Distrito Central, principalmente por que la Tigre representa, o la Tigre, Latío, Corralitos, toda esa zona de la parte alta, representa una gran importancia, porque es de ahí donde viene más del 40% del vital líquido que consumimos aquí los pobladores en la capital. Sí. Su comisionado Cordero, ¿Usted qué piensa de esto que ocurre aquí, cerca de Cabo Cijal? Bueno, definitivamente el problema que afecta a la tira también tiene que ver mucho con las concentraciones de oxígeno que necesitamos para respirar. Aparte de lo que viene a afectar por las concentraciones de humo, que viene a afectar a las personas, especialmente adultos mayores, menores, alérgicos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos analizar, y en esa estadística que nos ha presentado el ingeniero Calante, podemos ver si las causas que pueden ser normales y naturales no van más allá del 28%, porque se producen los incendios, se producen por personas que llegan y ponen fuego. Recientemente, en uno de los análisis que hacíamos con el general Zelaya, veíamos la importancia y la necesidad de que volvamos a trabajar en lo que es esas quemas de los bordes, a pesar de que en el Distrito Central tenemos nosotros ya una intervención para limpieza de todos los derechos de vía, en la mayor parte de las carreteras, siempre quedan franjas que luego vienen a provocarnos los incendios. ¿Qué pasa? Que no podemos evitar que en esas zonas, que como usted dice, es el pulmón que tenemos aquí en Taducigalpa, que no podemos evitar, siempre ocurre lo mismo, todos los años. Y es lamentable ver cómo se va destruyendo. Tuvimos el efecto de lo que fue el gorgojo y esas cosas que nos dejaron reducidas las capacidades forestales. Hay una regeneración natural que al venir estos nuevos incendios se pierde porque ya no hay esa semilla que pueda dar paso a una nueva planta, un nuevo árbol. Y se hacen esfuerzos bastante grandes a través de lo que es el caso de Amitigra, de Parques Nacionales, del ICF, ahora nosotros también con los miembros de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos tiene operando una estación en el latido para tener una pronta respuesta, pero ¿qué es lo que ocurre? Nuestro terreno, nuestro territorio es tan grande, tan extenso, que tuvimos el fin de semana un fuego al frente de la tira, en el Cerro Brujo. Tres veces tuvimos fuego que se reinició, lo controlaban y de nuevo empezaba otra vez. Y eso no es que empieza porque no quedó bien extinguido, ¿no? Simplemente porque fueron a terminar de quemar la parte que no se había quemado. Oscar, tu experiencia, ¿qué dices? Bueno, Raúl, aquí hay que tomar un punto que es de carácter social, el crecimiento poblacional hacia las zonas de bosque es una realidad. Hace 15 años, 20 años, muchas zonas del sector de la tira, del sector de la tira estaban despoblacionadas. Ahora hay una población viviendo ahí sin ningún conocimiento de vivir en armonía con el bosque. A medida que los crecimientos poblacionales se van extendiendo a las zonas de bosque, el incremento de los incendios es mayor. La capacidad del ser humano de la utilización del fuego sin ningún entrenamiento, sin ninguna educación, produce que estos incendios se desarrollen. Y ahora el riesgo es los incendios de interfase, que son incendios que pasan de bosque hacia las comunidades. Y ya hemos tenido ya incendios, por ejemplo, el fin de semana en el sector de la paterique, una vivienda resultó afectada por un incendio de interfase que pasó del bosque hacia lo que es la población. Ese es el riesgo grande que se está viviendo en este momento, que ya tenemos la vida de las personas que están totalmente en riesgo producto de estos incendios. Se está trabajando, se está trabajando con la PROFOR, organizado con las demás instituciones, estamos trabajando en planes de prevención. Porque en el incendio forestal la mejor manera de combatirlo es la prevención. Los recursos que se utilizan para este tipo de incendios son bastante onerosos para un país como Honduras. Imagínense el caso nuestro, perdimos cuatro compañeros el año pasado, tenemos otro todavía que está convalesciente. Y enfrentando incendios forestales de este tipo, ya que equipar a un bombero es bastante costoso. Los equipos que se requieren para controlar los incendios forestales, especialmente el equipo rodante, es muy escaso en el país. Entonces, para dotarnos de esto se requieren muchos recursos. Entonces, aquí nosotros apostamos a la prevención, a tratar de concientizar a esta población que habita en estas zonas de bosque, a que vivan de una manera armónica con el bosque, que se contribuyan del bosque y de esa manera se vuelvan unos vigilantes. Porque si estas personas no actúan de esta manera, los daños que vamos a tener en los ecosistemas van a ser más graves. Ya nos estamos pasando la cuenta con muchas comunidades sin agua. Pero si el daño continúa, paulatinamente, vamos a ir experimentando mayores escasez de agua y situaciones bastante preocupantes para el futuro del país. ¿Y en el héroe de eso que haya terminado? Sí, es interesante ver que el tema del manejo del fuego, históricamente, incluso desde el génesis del ser humano también, el fuego ha sido una herramienta muy importante para el desarrollo humano, en todos los sentidos. Y mencionaba, don Triminio, que el problema es cuando la gente hace uso desmedido y con pocos conocimientos o control hacia el manejo del fuego. Por lo tanto, bajo un enfoque de una estrategia, incluyendo a la gente, el tema antrópico no lo podemos dejar de lado, es que se ha hecho una estrategia enmarcada en lo que es Plan de Nación 2018-2028, en el que el manejo integral del fuego debe ser parte fundamental, porque es necesario también que la población conozca que hay algunos ecosistemas que requieren de ciertas épocas o ciertas incidencias de incendios, como es el pino. El pino realmente es un bosque que, es un tipo de bosque que está asociado directamente a una relación con incendios, pero de forma relativamente controlada. Es importante mencionar que el 48% de las áreas han sido en terrenos nacionales, en terrenos que la vocación es, o que nos corresponde como Estado hacer frente a los incendios, pero un 10% de tejidos de aquellos lugares que les corresponden a los municipios, a los gobiernos municipales, y vean los datos, un 41.4% es en áreas de bosque privado. ¿Qué quiere decir esto? Que este es un esfuerzo, no de gobierno, es un esfuerzo en el que toda la sociedad hondureña tiene su cuota de responsabilidad, porque yo les decía... O sea, no solo el gobierno. No solo el gobierno, realmente la responsabilidad es de todos, los gobiernos municipales, nosotros como gobierno, y ahí yo he visto en los últimos cinco años el CONAPROPOR ha tomado un rol importante en coordinación, o sea, nosotros, tanto con Fuerzas Armadas, Bomberos, COPECOS, la Secretaría de Educación y un poco más de unas 30 organizaciones que conforman el Comité Nacional de Protección Forestal, hemos estado coordinando de manera conjunta para que las acciones, los recursos limitados sean más eficientes al momento de poder realizar actividades de control. Pero la estrategia está enfocada a eso, a decirles, si hay aquellas comunidades que por años y por tradición utilizan el fuego como una herramienta, pues poder enseñarles, poder ir y capacitar a la gente de cómo hacer rondas, de cómo hacer prevención, de cómo evitar que ese fuego que por años han venido utilizando se salga de control. Tenemos experiencias en el país donde las comunidades decidieron no quemar más y utilizar sistemas que son igual en el sur del país. ¿Dónde fue eso? En el sur del país, en Lempira, ahí hay una estrategia llamada que son igual. ¿En el sur o en el occidente? En el occidente, en el sur de Lempira, específicamente, donde montaron un sistema que se llama quesungual, que quiere decir que es un sistema de cero quema y de mantener una armonía entre la agricultura y los árboles que ya existen, que para realizar cultivos solamente realizan bodas. En pantalla también están viendo actividades que se hacen de manera conjunta de prevención. En aquella época donde no hay todavía comunidades organizadas para proteger fuentes de agua, para proteger y realizar rondas grandes que nos permiten que en la época de incendio los que andan combatiendo tengamos un punto de acopio donde ir y poner un contrafuego o donde tener una ruta de escape en la medida de que un incendio se salga de medidas o de control. Realmente las actividades que estamos haciendo a nivel de concientizar a la gente, vean esa imagen, una señora que anda con su niño en el pecho, en su niño, con su niño. ¿Y por qué? Porque estamos llegando a un punto en el que si antes le hubiéramos dicho a la gente que un bote con agua le iba a costar 15, 12, hasta 20 lempiras, yo creo que antes no lo hubieran creído. Estamos llegando al punto en el que la ciudad capital tiene problemas serios de cantidad y de calidad de agua. Y los incendios son uno de los daños que no solamente impactan al punto donde se da el incendio, sino que el impacto trasciende y hay datos que demuestran que incrementan un 50% el presupuesto de la salud, el presupuesto destinado a la salud. ¿Por qué? Porque los incendios están directamente relacionados con problemas respiratorios, con problemas de gastos intestinales, aquellas zonas donde hay incendios recurrentemente y que esas, al venir la lluvia, esas cenizas van y caen a las fuentes de agua, está totalmente demostrado que ese es un impacto directo a la salud del pueblo hondureño. Solo denme un minuto, que María López está desde Juticalpa, Olancho. María, buenos días. Estoy hablando del departamento de Olancho. Como ustedes saben, el gorgojo ha maltratado el departamento de Olancho. Y mi idea en esta tarde, Ingeniero Escalante, no niego de su capacidad, no dudo de su capacidad, pero quisiera plantearle lo que yo pienso. Soy un ama de casa, pero sí estoy consciente y miro la situación en el departamento de Olancho. Bueno, primeramente yo recuerdo que llegaban la gente de Codefor en aquel tiempo para visitar a las escuelas, porque yo pienso que lo que le falta al pueblo es educación. Debemos de educar al pueblo y llegar a las escuelas, a los colegios, a las universidades, a las amas de casa de una u otra forma, enseñándonos que debemos cuidar el bosque. Por ejemplo, yo recuerdo ver a algunas personas de Codefor en aquel tiempo rondando para que no se pasara el fuego, decían ellos en los potreros. No lo estoy viendo ahora. Y eso me encantaría que lo hicieran. Por ejemplo, ¿qué hacemos las madres de casa para que no nos enferme un niño? Si está lloviendo, lo abrigamos. Entonces, ¿qué hace ahora ICF para combatir los incendios? Hay que prepararnos, ¿verdad? Preparen al pueblo. Como dije anteriormente, no niego de su capacidad de Ingeniero Escalante. Lo he visto en muchos medios y sé que ha ayudado mucho a ICF. Así que le pido que ayude al Departamento de Olancho para que no vuelva el gorgojo, ni el humano, ni tampoco el gorgojo de palo. Si usted lo sabe mejor que yo, el gorgojo, lo primero que visita es el Departamento de Olancho. Gracias, gracias Ingeniero Escalante. Sigue adelante e igualmente felicito al medio de comunicación. Gracias a María López desde Jutical Ponancho, Ingeniero. Muchas gracias. Este año, bueno, y el año pasado tuvimos un acercamiento directo con la Secretaría de Educación. Porque yo sí pienso y respaldo totalmente lo que doña María López comenta. Y es que podemos combatir un incendio hoy, podemos mandar a todos nuestros héroes. Porque esta gente, los combatientes son héroes nacionales. Están arriesgando su vida minuto a minuto en un incendio. Pero la guerra más grande que podemos emprender en este tema del cuidado del ambiente es cambiar la conciencia y cambiar a los pequeños, a los jóvenes que hoy vienen, generar una conciencia ambiental en ellos. Y ahí estamos trabajando de manera muy estratégica con la Secretaría de Educación. El año pasado trabajamos, el trabajo educativo social fue destinado a áreas de restauración forestal. Y sí, vale mucho que un joven vaya, se esfuerce. Pero para nosotros es más importante que este joven aprenda cómo cuidar el bosque, cómo hacer un pequeño vivero, cómo involucrarlos en actividades de prevención. Las rondas contra fuego, no vamos a llevar a estos jóvenes a combatir incendios directamente. Pero sí, en actividades de prevención y de restauración forestal los podemos involucrar totalmente. Y así es que el año pasado, a través de esquemas de voluntariado, le llamamos, de fines de semana, pudimos reportar a nivel nacional que un fin de semana podíamos mover 12.000 personas, entre ellos jóvenes becarios, jóvenes que están realizando el trabajo educativo social. Hay un grupo de jóvenes rebelados contra el cambio climático, ellos muy activos en todo el país. Yo creo que poco a poco estamos generando esa conciencia ambiental que tanto necesitamos los hondureños. Pero hoy tenemos una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja que el ministro de Educación es un forestal, es un forestal que viene de liderar el Instituto de Conservación Forestal y que conoce la problemática y que conoce que el impacto más grande que podemos causar es hacer incidencia en el sistema educativo, en que las personas se den cuenta del gran impacto y el daño que le estamos causando a los incendios forestales. Comisionado Cordero, ¿qué piensa usted de todo esto? Bueno, hay un detalle adicional y era el que estaba interrumpiendo. Doña María tiene toda la razón. Y sobre ese término creo que Conaprofor también debe de fortalecer el trabajo, como se ha estado haciendo también con las mismas cooperativas que han estado protegiendo el bosque. Hay un detalle que es fundamental y es el factor del agua. Tenemos una afectación directa sobre el agua cuando vamos a combatir un incendio. Esa afectación es la cantidad de agua que se debe descargar para combatir el incendio. Pero aún mayor es la afectación indirecta, o sea, el agua que se va a dejar de producir por la evaporación que hay en una cuenca, al haber aumentado la temperatura, por la falta de captación del agua cuando viene la temporada de lluvia, y también por lo que la absorción está siendo menor. Entonces estamos perdiendo agua no solo en las fuentes superficiales, sino que también en las fuentes subterráneas. Y esa parte es muy importante porque creo que en los ejes de prevención nosotros hemos estado trabajando con eso. En el caso de la cuenca, mi cuenca de Huascorán, que se ha estado trabajando, se ha visto una disminución muy sustantiva en cuanto a lo que son los incendios, en cuanto a lo que es la productividad y también en cuanto a lo que es la conservación del suelo. Porque ese es el otro detalle. El fin de semana asistimos a una gira con la Embajada de Alemania que estaba apoyando el corredor seco y con el PMA, y realmente hicimos un recorrido en medio de ese corredor seco y cada día se ve más seco. Un suelo expuesto de por sí que ha sido un suelo poco profundo y hoy lo que florece en vez de árboles son rocas, piedras. Y eso pues nos lleva a que si no se toman acciones inmediatas para proteger ese suelo, eso, como se ha venido anunciando en los últimos 10 años, va a llegar a una desertificación completa. Entonces ese detalle es muy importante porque está ligado también con los efectos de los incendios. ¿Qué ocurre cuando hay un incendio en esa zona? Las temperaturas ahí ya son más altas, los vientos son más fuertes, los fuegos más extensos y la poca vegetación que está quedando se está perdiendo. ¿Trimino? Bueno Raúl, el problema de los incendios forestales es un problema... Solo a mí un minuto, ¿trimino? Sí. Para que don José Amador, desde Dulce, en nombre de Culmin, pueda participar. Don José, buenos días. Agradecerles porque al final me cayó la llamada, ¿verdad? Yo pienso que no solo debemos desearlo en el bosque, abajo de lo que es serranía y todo eso, sino que también hay que desearlo en las microcuencas que están destruyendo a través de los depredadores del bosque y el tráfico de madera, ¿me entienden? Por ejemplo, nosotros pusimos una denuncia que en la montaña, en la reserva de aquí, de Dulce, nombre de Culmin, que colinda con San Esteban, Hualaco y Culmin, está siendo talada por los... no por ganaderos, sino por gente que le pagan los ganaderos. Da el caso que, por ejemplo, nosotros tenemos una microcuenca en el río Paulaya y está siendo talada por el tráfico elegante de madera. Hemos puesto las denuncias y ninguna pega. ¿Qué hace ICF? Por ejemplo, en la colonia hay un resguardo militar que está para eso. Aquí en el barrio de Buenos Aires hay otros que son militares que están para eso, pero ellos no hacen absolutamente nada. Hay postas policiales que tampoco. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Me pregunta. Gracias, don José. Gracias. Luego le doy la palabra a Óscar. Gracias, don José. Precisamente no podemos negar que hay problemas de tráfico ilegal, de tráfico de madera. La madera por años también ha sido una oportunidad de comercializar y de poder explotar el bosque. En algunas zonas del país, principalmente en la zona de Olancho, que es tan vasta, vemos ese problema de tráfico ilegal. Recientemente lanzamos una estrategia nacional que se llama Honduras SOS, precisamente porque somos conscientes del gran impacto que tenemos de tala ilegal, y de tráfico ilegal de madera, y por muchos fines, no únicamente por el fin de madera, sino por avanzar en la frontera agrícola, por avanzar en la titulación de tierras forestales y ese cambio de uso de suelo a suelos agrícolas. Hemos lanzado esta estrategia y no es más que el problema es que no puede ir un forestal solo a hacer frente a este problema. Entonces, estamos realizando de manera conjunta con la Fiscalía, con la Procuraduría General de la República, con el Ministerio Público, y con las Fuerzas Armadas, para poder hacer una fuerza conjunta que en el momento en que se encuentre el ilícito puedan actuar de forma en que se puedan judicializar totalmente estos casos. Estamos avanzando en capacitar los corredores de justicia. Hemos este año capacitado más de 234 entes contrarreores de justicia, porque el tema es que posiblemente capturamos a la persona, la encontramos infragante, y el problema es cuando vamos a realizar todo el proceso de judicialización, no encontramos cómo deducir responsabilidades o cómo llegar a decirle a un juez que un problema ambiental, como es una tala ilegal, por ejemplo, tiene el mismo impacto y tiene el mismo daño o incluso mayor aún que problemas de droga o que problemas de alguien que ha robado, porque este impacto no es focalizado, de nuevo, el impacto de un descombro o una microcuenca, el impacto va más allá de una persona, sino que es una comunidad completa la que se está viendo afectada. Entonces, si hemos lanzado esta estrategia, el presidente de la República en diciembre del año pasado lo lanzó como una estrategia en la que unimos esfuerzos, es lo que nos ha dado resultado a nivel de CONAPROFOR, es que todos unidos por hacer frente a este tema de protección de los incendios y lo estamos haciendo de manera articulada con el tema de la tala ilegal. Hay una línea directa a la que puede comunicarse, es la línea 116, ahí puede denunciar, no le van a preguntar su nombre, y estamos realizando no operativos estacionarios, porque ya de repente la gente que está localmente ya la tienen monitoreada, ya saben quiénes son, entonces estamos desplazando operativos móviles para poder hacer frente a este flagelo que es la tala ilegal. También un minuto, Francisco Hernández desde Tatum, Blago. Francisco, buenos días. Buenos días, don Raúl, buenos días a los señores que están ahí en cabina. Bueno, fíjese que yo realmente sin duda es un problema los incendios forestales, pero hay una cuestión que está a la vista de todos los hondureños, y eso no sé por qué no hablan. Ustedes son hondureños, yo sé que tienen un puesto de trabajo, el señor Cordero, el señor Francisco Escalante, el señor Triminio, que trabaja para la Benemérita. Pero, miren, el agua es un bien vital, y yo no sé qué necesitamos en Honduras, que se nos acabe, no sé, hasta verlas que se acabe, vamos a reaccionar. Cuando uno mira esos camiones, llevamos aproximadamente unos cuatro o cinco años viendo esos camiones a diario, a diario, rastras completas que vienen con ese montón de pinos, pinos jóvenes, y no vaya a decir, por favor, el señor Francisco Escalante, que es del gorgojo, porque es Pino, que está en excelente estado. ¿Quién otorga esa depredación brutal que hay en todo el país? ¿Quién otorga eso? ¿Por qué no dicen nada de eso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Salieron diciendo que por el gorgojo, que no, el gorgojo, la crisis del gorgojo pasó hace dos años, tres años. Y usted va por las carreteras de Honduras, por todas las carreteras de Honduras, parquese en cualquier gasolinera, y usted va a ver esas grandes rastras jalando madera, cortando pinos. ¿Quién otorga eso? Mire, nosotros aquí en el municipio de Tatumla tenemos un gran problema con la cuenca que nos abastece de la parte de Luyuca. Hay unas personas ahí interesadas que desviaron y fueron a acercar, hicieron ánimo de dueño, y aquí hay documentación, documentación de la alcaldía que tiene propiedad de esa cuenca. Y se puso la denuncia en el Ministerio Público y lo engavetaron porque pertenece a gente poderosa. Hasta que empiece aquí, mire, usted es terrible, viene aquí a Tatumla, el poquito de agua que llega, ¿qué necesita? ¿Que la gente se revuelva? No es necesario. Entonces, por favor, todos somos hondureños, ustedes son hondureños, señor Raúl Valladares, y el agua la necesitamos todos. Muchísimas gracias por la oportunidad y que pasen buen día. Gracias a usted, don Francisco. Esa es la idea de hacer este programa para crear conciencia en la gente. Triminio, tú que tenías la palabra hace un rato. Bueno, yo faculto que el problema de los incendios forestales es un incendio que se tiene que darle un tratamiento integral. Triminio, pero es que la gente no hace caso. Esto es de que estamos niños, estamos en la misma. El problema, Raúl, es que... Yo me acuerdo, perdón, yo me acuerdo que cuando estábamos en HRN teníamos una promoción que decía siembro de un árbol, una Honduras verde para el año 2000. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Es que no hacemos caso los hondureños. Raúl, el problema es que... Mira, si de una cosa podemos estar seguros que el recalentamiento global ya es una realidad. Eso no es ya un futuro, eso ya lo estamos viviendo. Y una de las áreas que va a resultar mayor afectada es la parte de Centroamérica. El problema de los incendios forestales es un problema grave a nivel de Centroamérica. Olvidamos la parte cuando de repente la cantidad de humo que genera estropea o detiene lo que es la parte de la navegación aérea y esto es un retraso económico para el país. Y este humo, por lo general, pasa para la parte norte del continente americano, afectando países como el mismo México, el mismo Estados Unidos. O sea, la destrucción del bosque está sistemáticamente dándose. Yo sí creo que, como les decía, que es de una manera integral que se tiene que trabajar. Mira, Honduras, y ya me puede decir el general Cordero, que hemos trabajado en la parte de bomberos, es uno de los países que tiene la menos educación preventiva a nivel de Centroamérica. A pesar, y gracias a Dios, que nosotros no tenemos terremotos, no tenemos volcanes, esto ha obligado a los hermanos centroamericanos a tener el sistema de prevención más afinado, más alerta. Nosotros desconocemos qué hacer hasta para un sismo, si dónde esconder, si debajo de la cama o debajo del sofá. Eso es una realidad que la tenemos. Y la utilización del fuego. Yo te puedo decir que nosotros vamos muchas veces a incendios, en la parte del latido, en la parte de la tira. El que se suma a la labor de combate son los extranjeros que viven ahí. El hondureño se vuelve, se siente en la puerta de la casa y mira el espectáculo. Entonces, ahí nosotros podemos tener un parámetro de cuál es la... No tenemos ese instinto de prevención ni ese instinto de conservación. Yo creo que sí es necesario, Raúl, como te decía, de una manera integral sumar a estas labores la Universidad Autónoma de Honduras, los planes desde la educación. Yo sé que COPECO está trabajando, tratar de poner como dentro de los pensum de la educación la clase de prevención, y no solamente en el área de incendios, sino es una materia fuerte, la prevención es una materia bastante grave, grande, perdón, porque si no, si vamos con este ritmo, Raúl, yo creo que a 10, 15 años ya la falta de agua, como decía el señor, ya va a ser grave en las principales ciudades. Tenemos ciudades, por ejemplo, La Paz, Juticalpa, que tiene graves problemas con la falta de agua, Sabana Grande, aquí nomás cerca de Tegucigalpa. Bueno, hay un enfrentamiento ahora que si se va a utilizar el agua y la represa de Pespire para Tegucigalpa, la comunidad de allá está prácticamente en arma, esperando que no se vaya a tomar eso. Entonces, ya tenemos conflicto de manera social dentro de la población, producto de las fuentes de abastecimiento de agua, pero tampoco hemos generado o hemos detenido en ver que el problema también ha sido sistemático desde los incendios. Tú apuntabas algo, que hace 15, 20 años, cuando éramos niños, 30 años, veníamos escuchando las campañas que juegan los medios de comunicación, pero la campaña se queda ahí, no se le ha dado un seguimiento, no se ha educado. ¿Por qué al niño enseñarle? ¿Por qué el bosque? Si lo mira que se está quemando, el ingeniero le decía algo, algo largo. Disculpame, ahí tenemos culpa. Los que no somos autoridades, los ciudadanos normales, las autoridades, algunos ministros que pasan por esos ministerios ni cuentas, eran a qué van, y no hay conciencia entre nosotros. ¿Cuántos años llevamos en esto? Sí, muchos años. En los últimos cuatro años, Raúl, hemos estado trabajando muy fuerte en esta parte de prevención, se ha trabajado con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Salud, se hicieron las guías para que los niños desde el nivel básico, pre-básico, y luego los jóvenes y en las universidades, se vaya enfrentando el término de lo que es en realidad la prevención, Terminio decía algo, y es que la preparación de la población es muy importante, necesaria, pero no se puede de la noche a la mañana hacer cambios de hábitos en las personas, y lo hemos visto en todos los sentidos, en lo que es la parte de protección para el bosque, en lo que es la protección para el agua, en lo que es la misma protección a la vida, cuánto ha invertido los distintos gobiernos en concientizar a las personas para que acudan a los programas de vacunación, por ejemplo, que van a asegurar la salud de los niños. Ha sido una campaña de los últimos 50 años trabajando en esa parte de la vacunación. Entonces, de la noche a la mañana, es bastante difícil poder decir que le vamos a cambiar los hábitos a la población. Ahora bien, veamos cuánto se ha invertido en las campañas para el uso del cinturón de seguridad. Todavía hay muchas personas renuentes a usar el uso, a usar el cinturón, y que obliga a través de multas. Nos tuvimos una reunión recién con el director de Marina Mercante, y veíamos la necesidad de concientizar a la población que va moviéndose en embarcaciones en el agua, hacia Dulce o Salá, a usar los chalecos. Pero son situaciones en las que hay que cambiarle el chip a las personas y decir, bueno, yo hoy tengo que velar por mi seguridad, no tengo que esperar a que vengan bomberos a protegerme. Yo tengo que protegerme, yo y mi familia. Y cómo, aprendiendo qué es lo que debo hacer. Y las campañas están en las escuelas, en los patronatos, en las comunidades, y seguimos trabajando. Estamos en este momento trabajando con Protección Civil, formulando los planes de emergencias familiares. Y ese plan de emergencia familiar es algo integral, precisamente como lo mencionaba Triminio, algo integral, donde tenemos que identificar todos los riesgos, desde los incendios, de toda categoría de riesgos que podemos tener en las comunidades, para preparar a la familia y evitar las pérdidas humanas. Pero, no solo se trata de evitar las pérdidas humanas, proteger el ambiente. Porque si no lo protegemos, nos vamos a quedar sin recursos, sin agua, sobre todas las cosas. Don Cristian Sánchez. Don Cristian, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Gracias por la oportunidad que usted me brinda. Saludar muy cordialmente al subdirector del ICF, Francisco Ecalante, a nuestro amigo de Copeco, Carlos Cordero, su comisionado, ¿verdad? A nuestro amigo Oscar Triminio, del Cuerpo de Bomberos. En sí, hablo para participar, licenciado, a raíz del tema que es muy importante que se está tomando hoy en su programa. Pertenezco a la Unidad Ambiental Municipal de Baduancho, Departamento del Paraíso. Estamos en una campaña fuerte contra los incendios, contra las quemas, con patronatos, codeles. Actualmente tenemos un proyecto con gobernanza hídrica en el Golfo de Gonseca, en la región 13. Y estamos con la lucha con el señor alcalde y la corporación municipal y que motivamos también aquí al director y al subdirector del ICF, de que nos acompañen, que ya que no nos visitan a estos pueblos del sur del paraíso, de que es importante tener una campaña en reforestación de los bosques. Si usted ve en el Google Air, se pone a ver toda la tierra del Corredor Seco está deforestado totalmente. En cuanto a las quemas, nadie hace nada. Sabemos que en el artículo 171 de la ley forestal aprobada en el 2008 por el presidente Micheletti, es una ley que está aprobada y nadie hace nada. Vemos los incendios a cada rato en Tegucigalpa, en todo el país. Y es un llamado, pues, a las autoridades gubernamentales. Me imagino de que el gobierno transfere fondos al ICF para que acompañe a los 298 municipios de Honduras y a la verdad que añoramos porque se haga presencia el ICF. Voy a hacer una pausa, pero antes hay un accidente, Triminio, como siempre. Este Triminio, Triminio y yo éramos compañeros en la universidad. Era el portero titular de la facultad de periodismo, pero porque yo lo imponía. Pero me manda, trabaja Triminio. Son las 2 de la mañana y me está mandando información. Un reporte de accidente de tránsito. A las 6.25 de la mañana se atendió un accidente de tránsito en la aldea Vijao, frente a Cemento Vijao, carretera que conduce de Puerto Cortés hacia San Pedro Sula, donde el vehículo tipo autobús rapidito colisionó, ¡qué raro! En la parte de atrás de otro vehículo tipo autobús resulta con una posible fractura el joven Robin Jefferson Díaz, mal donado de 18 años de edad, el cual presentaba una posible fractura del pie derecho producto del mismo accidente, procediendo a trasladarlo hasta el hospital Mario Catarino Rivas del sector Baracoa. Así informan los compañeros de Los Bomberos. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Botánica Botánica Works Circulación Crema Alivia las piernas pesadas y adoloridas. Un producto europeo elaborado con componentes 100% naturales. Elimina los síntomas de pesadez, hormigueo y cansancio de piernas. Luce unas piernas sanas e hidratadas con Botánica Works Circulación Crema. Indicado para la hinchazón de piernas a nivel de tobillos y pantorrillas. Elimina las venas dilatadas y pronunciadas. Controla los trastornos circulatorios periféricos y reduce la intensidad de moretes y hematomas. De venta en farmacias en todo Honduras. Nueva colgate triple acción extra frescura. Una explosión de frescura para toda la familia. ¿Una qué? Imagínate una explosión de nieve y hojas de menta. ¿Y una cascada? Nueva colgate triple acción extra frescura. Una explosión de nieve, hojas de menta y una cascada en tu boca que toda tu familia amará. Abdograss es un producto incomparable para perder peso. Abdograss es diferente. Quema la grasa abdominal sin alterar el metabolismo, sin perturbar el sueño y sin riesgo de rebote. Abdograss elimina la grasa abdominal acumulada por años y detiene la producción nueva de grasa abdominal. Bien, dice la gente. Abdograss es incomparable. Abdograss un producto europeo. Soy Leila Vendal y los espero a las 12 en punto con toda la actualidad informativa en el campo nacional e internacional. Botánica World Vista un producto europeo 100% natural que mejora la visión nocturna y alivia el cansancio en los ojos indicado en la prevención de cataratas, glaucoma y retinopatía diabética Botánica World Vista contiene más principios activos que otros productos similares, regenera la capa vascular de la retina. Recomendado para las personas expuestas por largo tiempo a computadoras que conducen de noche o que realizan trabajos con gran esfuerzo visual. De venta en farmacias en todo Honduras. La historia que estremeció los corazones y conmovió a todo un país llega a su gran final. Madre no solo ayuna donde el amor y la violencia se vieron enfrentadas. Vive el final de la historia que ha mantenido a todo Honduras frente a las pantallas de Canal 11. Lunes 18 de febrero a las 8 de la noche. Solo aquí por Canal 11. Vive con nosotros. regresan los goles las jugadas y los gritos de euforia con la misma pasión y un mismo sentimiento que une a los hondureños en la Liga Nacional solo por Canal 11 y la transmisión exclusiva por Facebook Live. Mañana es el gran estreno de La Reina del Flow 8 de la noche por Canal 11. Más que usaste en aquella actuación de un hombre amoroso galante y honesto que solo en tu mente tu sida existió. Tengo una mejor idea. Vamos. Hermano, ¿estás loco? Ahora entra. ¡Que se dio cuenta! ¡Sale! ¡Este es mi auto ¡Sale! ¡Hermano! La policía conoce bien a tu hermano. Sabemos que eres inocente y que te viste perjudicado por su culpa. ¡Está atrás hoy de esta casa! ¡Es mi casa! ¡Llájame una vez! ¡Esta no es tu casa! ¡Llájame! ¡Llájame! Cuando todos los caminos se cierran Sé que eres un buen chico. Puedes llamarme si necesitas ayuda. Consigue un trabajo. La vida le da una segunda oportunidad. No olvidemos que es un delincuente. Sin embargo, quiero darle una oportunidad. Melcesir lunes a viernes una de la tarde por Canal 11. En el 2019 las mejores producciones las vives con nosotros. Life Center Desarrollo físico, integral y estético Colonia Palmira Boulevard Morazán, Tegucigalpa Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos a dar un ejemplo de Ingeniero Escalante ¿Qué es el municipio más verde? Antes de presentarlo, explíqueme. Les comentaba que hemos estado trabajando en una estrategia por involucrar a la mayor cantidad de actores y evidentemente los gobiernos municipales son y juegan un papel fundamental porque son los líderes, son las personas que reconocen como autoridades los municipios. Y yo le puedo dar fe de que en aquellos municipios donde los alcaldes tomaron un papel y un rol protagónico en conservar y en manejar los recursos naturales han tenido un cambio y un impacto. Hemos lanzado una estrategia en la que hemos priorizado fondos y hemos destinado un premio de hasta 10 millones de lempiras para el municipio que logre las acciones hasta 10 millones de lempiras. Vamos a destinar actividades de impacto ambiental. ¿No quiero ganar al municipio? Claro, claro, puede ser en recursos, en escuelas, en mejorar las cuentas. Se despertó cuando vio 10 millones de lempiras. Así es. El presidente lo lanzó oficialmente, estuvieron presentes porque se han priorizado 124 municipios a nivel nacional en donde aquellos municipios que realicen las acciones de mayor impacto lógicamente vamos a tener una terna evaluadora integrada por diversos actores donde los municipios presentarán cuáles son las acciones que realizaron para poder hacer frente a este gran problema ambiental. Porque más allá de conciencia, referirme un poco a lo que hablaba don Francisco Hernández en Tatumla. Sí, ponemos el video antes. Ok, pongamos el video. Pongamos el video antes. Este año, dentro del sistema de alerta temprana forestal hemos hemos convergido una mejora en la tecnología, la comunicación y la teledetección. Además, disponemos de un mapa piloto que orienta el comportamiento del fuego en ciertos sectores del país. Asimismo, para la innovación en la parte estratégica hemos decidido justamente esta iniciativa Municipio Más Verde. Es una locura pensar que vamos a tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué estamos esperando para que cada uno de nosotros tome su responsabilidad? Si aquí sería fácil solo venirle a decir a Mario que él es el responsable, que el alcalde es el responsable, que los bomberos, que Fuerzas Armadas. No, somos responsables todos. Y eso es lo que tenemos que aceptar con hidalguía los hondureños y la humanidad. Este es el país de nosotros. Aprovechemos que Dios nos ha dado tantas bendiciones en materia de naturaleza. bien, antes que me comenten en este video, aquí tengo una participación de... Buenos días, Raúl. Les saluda Jorge Rivera en Valle de Ángeles. Hay tala ilegal de madera y se ha hecho denuncia pero no hacen nada. También tenemos problemas los vecinos del barrio del Edén porque hay una familia que está ensuciando el río con aguas negras. Se hizo denuncia y con el dictamen de las autoridades se solicitó que esta familia, dueños de Plaza de Edén y de buses dejaran de tirar sus aguas negras a la fuente de agua de esto hace dos años. Al parecer, tienen la protección de la alcaldía que no volvió a presionar. Valle de Ángeles. Ingeniero. Yo también me quería referir a los... a las dos personas, a don Francisco Hernández de Tatumla, a don Cristian Sánchez y esta nueva participación en que en la medida que podamos hacer las denuncias de manera oportuna nosotros podemos actuar. Como les mencioné, hay una fuerza de tarea a mí personalmente no me estaba llamando y de inmediato desplazamos un equipo que, como les dije, va a atender ese llamado. Pero, inmediatamente, cada municipalidad tiene una unidad municipal ambiental que es como la primera instancia que tienen para poder realizar este reporte. Tatumla, el caso específico, hay que... yo trabajé por casi dos años en Zamorano como instructor de la carrera de Ambiente y Desarrollo y con ICF existe un convenio de co-manejo de la reserva Uyuka. ¿Por qué? Porque de ahí toma agua también los estudiantes de Zamorano y ahí se alimenta de agua al otro lado las comunidades de Tatumla y toda la zona baja. Es importante mencionar que ahí se realizan esfuerzos grandes de protección de manera conjunta, de manera articulada. estamos trabajando de la mano prácticamente en el caso de las microcuencas lo que pueden es presentar legalmente lo que son oposiciones o impugnaciones para revisar específicamente un caso. Pueden acercarse a las oficinas de ICF para ver... No podemos actuar de oficio si no nos damos cuenta de los problemas que están pasando en las comunidades. con las rastras de madera realmente también la gente yo creo que tenemos que también educar a la gente en el sentido de que somos un país de vocación forestal. Más del 90% del territorio nacional tiene vocación forestal. ¿Qué quiere decir esto? Que son pendientes escarpadas que deberían estar cubiertas por bosque y nosotros por años por esquemas de ordenamiento del territorio hemos caracterizado ese territorio. nacional donde decimos 71 áreas protegidas a nivel nacional somos el país de Centroamérica que más área protegida tiene declarada legalmente y en protección micro cuencas tenemos más de 900 micro cuencas declaradas que este es el fin único es la protección para el consumo de agua humana. Perdón ingeniero y esta pregunta es para los tres. Los compañeros de producción hicieron una pregunta los incendios forestales llegaron para quedarse ha sido difícil erradicarlos y en la medida que nosotros todavía decimos el ingeniero y treminio quedaron ahí no había que decir a mí me estaba llamando precisamente un alcalde del sur de la empira un alcalde que yo de niño recuerdo cuando mi abuelo le decía a los primos bueno vamos y vamos a ir a rondar y a cuidar porque una técnica que se utilizaba para poder hacer que el pasto se renovara era ponerle fuego a los potreros pero mi abuelo sabiamente una persona que no fue al sistema educativo pero mi abuelo sabiamente nos ponía a controlar a rondar y nos ponía a limpiar y a amontonar o sea el fuego no es malo el problema es el uso irracional que le estamos dando en estos municipios del sur de la empira yo pude ver hoy un cambio de percepción yo soy una persona joven un cambio de cultura en la gente ahí no queman ya ¿por qué? porque el agua era un problema tan serio en el sur de la empira en la virtud en Mapulaca en Candelaria lugares que no tenemos que ir tan lejos para ver el impacto real del cambio climático en nuestro país ¿qué estamos haciendo ahora? es plantando ahí si vamos usted va a darse cuenta que estamos ganando territorio forestal ganando espacios porque el ganado se muere de sed el ganado de ahí tiene que tener sombra ya si no se muere de sed se muere se deshidrata prácticamente el ganado también entonces hay zonas del país porque quiero hacer eco también en el tema de que son los gobiernos municipales los primeros actores evidentemente el ICF tiene un papel fundamental y protagónico en el sentido de normar y de poder ser un facilitador de los procesos no estamos siendo los únicos de hecho somos captadores de fondo y hemos transferido a mancomunidades por ejemplo emblemáticas en el país mapance yo vengo de la empira la mancomunidad de 11 municipios se unieron y dijeron aquí vamos a evitar los incendios forestales casualmente este año es una de las áreas de la zona donde el incendio más grande que llevamos hasta ahora es en la zona del parque nacional pero ahí don Raúl nosotros ya no estamos invirtiendo aquellas grandes cantidades de dinero porque se concientizó y se capacitó la gente en este incendio no tuvimos menos de 400 personas combatiendo aguerridamente porque saben que es su agua es su líquido y tal el que está dañándose es uno de los ejemplos que tenemos ya en los municipios del sur del paraíso la semana pasada estuvimos reunidos con 5 alcaldes de la mancomunidad ¿por qué? porque les vamos a poder ayudar porque al final no es recursos económicos es capacidad técnica y de conocimiento de cómo hacer frente a los incendios forestales de cómo restaurar estas áreas el ICF tiene estructura nacional tiene 12 oficinas regionales tiene 23 oficinas locales estamos yendo al pueblo estamos yendo a ser viveros en los colegios el presidente en este mismo evento del municipio de Más Verde instruyó a la Secretaría de Educación para que incluya en la currícula educativa el tema de ambiente es importante que la gente conozca y tome conciencia un incendio como lo decía Triminio si está justo iniciando mira es tan fácil de apagarlo como que una ama de casa agarrara un balde con agua y se lo tire el problema es que la gente no tiene conciencia y puede ver que el incendio va y no pasa nada los incendios forestales están matándonos señores nos estamos nos estamos muriendo y no nos estamos dando cuenta entonces en la medida de que todos seamos parte de este problema vamos a poder tener resultados pero si creen que es un problema de gobierno es un problema del ICF es un problema de los bomberos esto no va a cambiar esto no va a cambiar tan fácil Triminio bueno Raúl aquí nos queda nosotros como instituciones la concientización de la población trabajar conjuntamente con ellos se está haciendo el ingeniero ha apuntado un aporte bastante interesante y son la suma las unidades de medio ambiente y en efecto hemos visto ejemplos por ejemplo la unidad de medio ambiente que tiene esta tumble muy buena ha trabajado conjuntamente con nosotros en combate de incendios en la zona y tienen zonas que ya están rondadas trabajando igualmente Santa Lucía el incendio que se llevó poco en Santa Lucía se trabajó de una manera integral nosotros con la UMA de Santa Lucía haciéndole frente en un flanco COPECO y el C9 haciéndole frente en otro flanco y la Fuerza Aérea haciendo descargas en el centro en el foco del incendio se controló rápidamente era un incendio que avanzaba en dos líneas para Tegucidad Alpa y hacia Santa Lucía y se frenó desafortunadamente Raúl todavía falta mayor reentendimiento de la población falta que la gente contribuya y no solamente como te decía en la parte de incendios también incendios forestales incendios en casa incendios en vehículos que son son índices que están creciendo paulatinamente y son situaciones que como instituciones de prevención nosotros tenemos que reflexionar y estudiar cuál es el problema social que está ocasionando que estos incendios se desarrollan y viste la pregunta los incendios forestales vienen para quedarse depende de nosotros depende de nosotros como seres humanos si se van a quedar o ya no van a existir el problema es que el cambio climático ya es una realidad vamos a tener temperaturas extremas ya tenemos un efecto de un niño que va a influenciarnos fuertemente este año si no tomamos los correctivos del caso los índices de incendios se pueden disparar en cifras de récord a nivel de los todos los años así es ese es el punto que tampoco debemos de dejar de analizar el crecimiento poblacional ese crecimiento poblacional es un es un reto y que nos da también mayores capacidades ¿por qué razón? porque Honduras tiene una población bastante joven y en la medida que nosotros logremos trabajar con estos jóvenes podemos ir generando mejores percepciones mejores hábitos y mejor conocimiento para que vamos a orientarlos a lo que es la vida productiva y en ese sentido pues esta esta es también es un potencial bastante importante pero ¿qué es el problema que se da? hay muchas de las personas que han estado bajo ese proceso de de formación llamémosle así e inducción y que lo que muchos se han ido del país y al irse del país entonces ¿qué ocurre? lo que hablábamos del del corredor seco la mayor cantidad la mayor cantidad de población que hay en ese corredor seco son mujeres y sin embargo ese es un reto para el resto de las mujeres del país ¿por qué razón? porque son mujeres que han hecho frente a todas las situaciones que tienen que estar atendiendo y así las vemos que no solo son amas de casa sino que también están trabajando en prevención están trabajando en reforestación que es parte de la prevención están trabajando en la producción también entonces ahí es un segmento muy importante con el que nosotros podemos generar un cambio y que a pesar de lo que podemos decir que hemos quedado estancados porque no se han podido erradicar los incendios forestales definitivamente tenemos ese potencial para poder frenarlos de hecho en la estadística que tenemos del año anterior a este año tenemos ya una disminución de tanto de incendios que se han presentado como áreas quemadas y eso al hacer el análisis retrospectivo podemos ver la cantidad de área que se quemó hace 5 hace 10 años versus la que se ha quemado en los últimos años han disminuido esa relación que está haciendo usted entre los 5 y los 10 años anteriores a hoy como estamos andamos más de un 50% en la cantidad de incendios disminuidos entonces es un trabajo como lo decía al principio no es una cosa que de un día para otro se puede lograr el problema es que la destrucción de nuestro hábitat es bastante fuerte y por eso tenemos que trabajar para lograr restablecer lo que decía el ingeniero restaurar esas áreas tanto las quemadas como las taladas para que podamos tener un sostenimiento a pesar del cambio climático y ahí es donde se están haciendo esfuerzos para que a través de los fondos verdes poder tener el apoyo de recursos frescos que vengan a mejorar la inversión en áreas fundamentales para lo que es la prevención y la protección bien permítame una pausa y continuamos ya los diputados están buscando una nueva ley para endurecer penas por delitos forestales al volver comentamos sobre esto ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares ya inicia ese cambio en tu vida sientes sus molestias y no estabas preparada no te preocupes con Menor Robis ese cambio no es molestia Menor Robis es menopausia sin molestias sigue tu vida con normalidad durante ese cambio Menor Robis tu amiga en la menopausia Menor Robis te venta en todo el país hola hijo oye la crema mental se vuelve azul estás usando la colgate total 12 salud visible no si la que me viste pero por qué pasa esto claro porque tiene una nueva fórmula con tecnología que cambia de color se vuelve azul y eso te muestra que tu boca está más protegida increíble ¿qué haces? espera en mi chat van a amar esa sonrisa azul no 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 nueva colgate total 12 salud visible salud para toda tu boca abdó abdó es un producto incomparable para perder peso soy Leila y los espero a las 12 en punto con toda la actualidad informativa en el campo nacional e internacional no más días difíciles durante la menopausia con Botánica Works Menopausia un producto europeo 100% natural que alivia los síntomas de la menopausia como la inestabilidad emocional ansiedad insomnio sofocos sudoración excesiva y dolores de cabeza Botánica Works Menopausia está hecho a base de isoflavonas de soja vitamina K vitamina D y todo el calcio necesario brindándote una mejor calidad de vida siéntete joven con Botánica Works Menopausia de venta en farmacias en todo Honduras Botánica Works un producto más de droguería Hitler Life Center Desarrollo físico, integral y estético Colonia Palmira Boulevard Morazán Tegucigalpa Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares Entrevino los incendios en las casas háblame un poco de eso y también aquí me dicen que van más de 70 carros este año que se han incendiado ha sumado el fin de semana se quemaron 4 carros ya hemos tenido un incremento para decirte en lo que son incendios estructurales en el 2018 a lo que va de la fecha hoy teníamos 106 ahorita van 136 incendios ya que tenemos un incremento considerable hoy es 18 de febrero si en incendios por ejemplo en vehículos en el 2018 teníamos 44 en el 2018 ahorita tenemos 74 incendios incendios en Solares Valdíos que ya nos pasaron la cuota ese incendio en la 3 de mayo fue una zacatera fue una zacatera si una zacatera se extendió ese incendio ¿cuántas personas afectó el incendio? 50 personas 50 personas ya COPECO ya la parte social puede ser los inventarios y la asistencia correspondiente en Solares Valdíos tenemos un total en el 2018 de 404 si 404 esta vez tenemos 460 o sea tenemos un incremento de casi el 57% de incendios de este tipo con respecto al 2018 cifra que preocupa porque los análisis que estamos haciendo es que no se están tomando las medidas preventivas por ejemplo en el caso de los vehículos casi un 90% de incremento se ha estado tratando de buscar la manera de que los mismos propietarios de los vehículos las concesionarias trabajen en lo que es la revisión de estos vehículos antes de ponerlos al mercado hablábamos un punto antes de esta cámara que los carros que están trayendo de Estados Unidos también muchas veces son reparados y puestos en marcha sin ninguna ninguna certificación en el país o sin que los talleres donde estos vehículos son reparados sean o cuenten con las certificaciones correspondientes esto nos está generando que esta falta de mantenimiento y falta de supervisión de estos vehículos esté suscitando una gran cantidad de incendios inclusive tenemos una persona en el sector de Nacaome que falleció una profesora producto de un incendio en el vehículo el vehículo colisionó y se incendió entonces son situaciones que traen a un punto de estudio de que hacer en la parte preventiva igual en las viviendas tenemos 136 viviendas que se han quemado 5 personas muertas en estos incendios que son situaciones que se pueden prever al igual que los incendios forestales los incendios en vivienda incendios en vehículos incendios en solares baldío son prevenibles simplemente es la concientización de la población en hacer las revisiones periódicas hay un caso fundamental las viviendas en las viviendas nosotros jamás hacemos una revisión periódica del cableado compramos otro aparato eléctrico compramos otra secadora otra estufa la volvemos a poner y no revisamos si la capacidad de carga de la vivienda es la adecuada para otro aparato eléctrico entonces que es lo que pasa funciona el aparato pero va creando una sobrecarga dentro de la casa lo cual va dañando cableado va dañando las terminales o toma corriente y esto en el futuro va a tener un cotocicuito y un incendio seguidamente entonces esas son cosas que se tienen que prevenir yo apuntaba en la parte de que nosotros no estamos educados en la prevención y ahí se marca por ejemplo el caso de los incendios en vehículo hemos llegado a muchos incendios en vehículo que la gente que tiene el extinguidor lo que hace es tirárselo al incendio no lo utiliza porque no sabe cree que es una granada y que explota y apaga el incendio entonces hay otro caso que la gente que tiene el extinguidor dentro del carro en vez de salir a apagar el incendio o ayudar a la persona lo que saque es el celular a filmar el incendio y a ponerlo en las redes bueno no solo eso el otra vez vi que mataron a un abogado le pegaron tres tiros y lo estaban firmando en vez de ayudarle el hombre estaba vivo todavía dame un minuto don Gerardo Aguilar de un sigalpa don Gerardo buenos días buenos días Raúl buenos días a sus invitados en el foro yo quería referirme específicamente al caso de los incendios forestales fíjese que y a la tala del bosque porque yo veo a menudo aquí por la salida de Olancho donde yo habito es una pasadera de circulación de rastras con semejantes trozas de árboles que supuestamente dicen que son que afectados por el gorgojo pero hay quienes aseguran que no es así que aprovechando la cuestión del gorgojo los árboles afectados por el gorgojo también talan los árboles sanos esto es con el señor subdirector de ICF porque tenemos entendido nos han dicho las denuncias son los comentarios también que se oyen por aquí y por allá que son las mismas autoridades de ICF por un lado y de medio ambiente o mi ambiente como le dicen por otro lado los que conceden los permisos las licencias para que se vayan a talar los bosques imagínense ustedes caballeros la tala por un lado y los incendios forestales por otro vamos a quedar sin agua hombre gracias muy amable gracias a usted antes que le conteste a don Gerardo Melvin Rodríguez Guayape Olancho don Melvin buenos días saludar a a todas las personas pues que están en el programa un programa muy interesante más en este tiempo que tanto lo necesitamos en todo nuestro país pues quiero informarles que aquí en el municipio de Guayape nosotros estamos trabajando organizadamente para prevenir todo lo que son los incendios forestales ya que ha sido uno de los daños más grandes que se han tenido a nivel nacional y viendo las consecuencias que tenemos yo creo que somos nosotros como autoridades que tenemos que preocuparnos más que todo por prevenir y que no hayan este tipo de desastre nosotros fuimos afectados grandemente por lo que fue el gorgojo se perdieron unas 110 mil metros de madera aproximadamente en el municipio y toda esa madera ha quedado lo que es tirada y ahorita aprovechando la oportunidad pues que está el subministro del ICF allí pues queremos decirle que nosotros hemos metido incluso hasta una prórroga para sacar todo lo que es el subproducto y poder limpiar toda la zona y la gente que pueda pues beneficiarse de todo lo que es el subproducto que sale entonces esta gente que nosotros tenemos organizada es más que todo para que ellos puedan prevenir todo lo que es los incendios hemos estado trabajando a principios de este mes y queremos trabajar todo lo que es hasta el mes de mayo entonces queremos a ver si a través de él logramos tener una cita ahí en el ICF para que hablemos más a profundo acerca de lo que es este tema de tanta importancia lo que es la prevención de lo que son los incendios y poder y poder ser uno de los municipios nosotros en el año 2016 fuimos uno de los municipios menos afectados porque estábamos bien organizados ahorita nosotros estamos tratando de dar charlas en los centros educativos concientizando a la juventud para que la juventud pues pueda saber los daños que en realidad causan lo que son los incendios entonces queremos el apoyo también aquí en nuestro municipio y le pedimos ahí al ministro para que nos ayude gracias don gerardo y don melvin por una parte también es educación en el sentido de que todo vehículo que va en tránsito la gente lo relaciona con una con un corte o con una tala ilegal usted no sabe en el esfuerzo que realizan las comunidades o que realiza el dueño de un bosque por realizar y por hacer actividades de manejo forestal y les puedo poner un ejemplo tan claro como la gente lo puede entender mejor el bosque también puede generar una oportunidad de ingresos una oportunidad de empleo una oportunidad de desarrollo somos un país de vocación forestal y el bosque es un producto un bien renovable que quiere decir eso que año a año es un hay una tasa de crecimiento que el ser humano puede hacer uso de ella y para eso nosotros y específicamente a mi la subdirección que me corresponde liderar es la encargada de autorizar los aprovechamientos de forma sostenible me voy a salir un poquito del esquema aunque no está en ningún momento vinculado el tema de incendios forestales porque porque el instrumento para poder aprovechar de manera sostenible un bosque natural se llama un plan de manejo y el plan de manejo conlleva un plan de protección que debe cumplirse a cabalidad que son actividades de prevención control y combate de incendios pero también actividades de restauración por cada árbol que una persona corta va a plantar tres en esas propiedades y yo puedo hacerles con datos científicos proyecciones y mostrarles que aquellas áreas que se aprovechan de manera sostenible bajo los esquemas de planes de manejo forestal ¿por qué? porque el propietario ya miró que tiene un beneficio del bosque tenemos más de 234 grupos agroforestales que conforman el sistema social forestal ¿qué quiere decir eso? que antes de la reforma agraria nosotros éramos el dueño de todo el estado era el dueño de todo después de la reforma agraria el propietario es dueño del vuelo también y las áreas que todavía eran nacionales las entregamos a grupos agroforestales bajo contratos de manejo forestal comunitario y ahí no solo madera sino otros productos carbón resina resina de pino y de liquidámbar ustedes no se imaginan la cantidad de empleos que esto genera en las comunidades y un área que está bajo resinación o bajo manejo forestal comunitario no se quema o bajo manejo que los industriales invierten en que este bosque no se queme el problema es aquellas zonas donde no le den ningún valor al bosque es ahí donde estamos teniendo el problema porque la gente no me da nada no me cuesta nada no pierdo nada esa es la gente que está dañando el bosque el que logró manejar de manera sostenible el bosque señores lo ve como un recurso que le genere empleo como un recurso que le genere ingresos y como una oportunidad de desarrollo tenemos casos totalmente exitosos don Raúl que este podría ser todo un tema amplio de hablar de cómo se desarrolla el manejo forestal países desarrollados como Finlandia por años han manejado su bosque Chile nosotros por qué no podemos si somos un país que tiene unas ventajas increíbles porque nuestro ecosistema de bosque de pino casi es una plaga si es por eso que no hemos podido acabar con él porque tiene una capacidad de regeneración y de poder desarrollarse de forma natural que ni siquiera necesitamos hacer plantaciones entonces decirles que no necesariamente porque ahí estaban los dos casos don Gerardo diciendo que las rastras van en camino y es ilegal no estaba don Melvin por otro lado diciéndome que le apoyamos en autorizar de forma ágil los aprovechamientos en este episodio en este episodio de plaga perdimos 512 mil hectáreas de bosque y que bosque que posiblemente no fue bien manejado había vegetación sobremadura había demasiado árbol pequeño compitiendo por recursos y el recurso principal por el que compiten es por el agua también entonces vean el impacto y cómo va relacionado a los efectos del cambio climático y que si estos bosques tanto los adultos adultos como los jóvenes no tienen manejo y manejo quiere decir aprovechar extraer lo que está enfermo extraer lo que está muy viejo extraer lo que donde hay demasiada población de ellos ese es el trabajo del manejo y algunas veces es ese la madera que ustedes ven que se moviliza no vamos a decir que no hay tal ilegal y que no hay un problema pero estamos haciendo los esfuerzos por controlar y tenemos puntos de control fijos móviles con las diferentes actividades o con las diferentes organizaciones de sociedad civil las fuerzas armadas la policía nacional ahí hay puntos de control donde cada vehículo debe registrar que lleva la guía de movilización y la autorización que nosotros emitimos para poder aprovechar de manera sostenible el bosque si el profesor Daniel Esponda también quiere participar profesor es un gusto saludarlo buenos días Raúl y a sus panelistas siempre un gusto participar de su programa he estado escuchando atentamente la participación de sus panelistas y me parece a mi y es una visión que tiene nuestra organización que este tema del manejo de los recursos forestales y el tema de la conservación es un tema de prioridad para el país y el mundo entero lo sabe yo creo que en ese sentido en este momento la Secretaría de Educación perdón la Secretaría de Educación a la cabeza de un género forestal debe tomar en serio este tema yo creo que todos los que ya tenemos más de tres décadas encima en algún momento que participamos en el sistema educativo sembramos un árbol o sembramos dos o tres el problema de fondo aquí no solamente es el tema de la reforestación sino que se debe establecer una política sostenida desde las mallas curriculares y nosotros queremos ser enfáticos en este tema nosotros desde el COPRU hemos propuesto la revisión del currículo nacional básico y las mallas curriculares de los bachilleratos técnicos profesionales este tema de la conservación de la reforestación del respeto a los recursos naturales de la explotación regulada y sostenible de los recursos debe ser un eje central pero más allá de ello nos parece que en las mallas curriculares el proceso debe garantizar que los estudiantes adquieran los conocimientos significativos suficientes para que tomen conciencia de la necesidad de preservar los recursos y no estar tomando medidas remediales o generando estas acciones cuando ya tenemos los incendios encima cuando nos damos cuenta que nuestras áreas protegidas como bien lo decían a sus panelistas tenemos más de 60 áreas protegidas pero están en algunos casos mal manejadas o las zonas de amortiguamiento donde se permite en alguna medida la explotación están siendo sobreexplotadas en la medida que nuestra juventud tome conciencia de la importancia que tienen los recursos naturales para garantizar el agua potable una cosa tan vital para la vida en esa misma dimensión entonces permitiremos que el país crezca en este tema de lo contrario entonces vamos a estarnos escuchando todos los años quejándonos por los incendios forestales porque las políticas que hemos tomado en materia de reforestación también posiblemente sean equivocadas de poco o nada sirve que un estudiante de educación media o de primaria siembre un árbol y que al paso de los meses lo deje abandonado debemos de garantizar entonces que el sistema genere las condiciones de conciencia entre nuestros educandos y que los árboles y las medidas que tomemos en las áreas protegidas tengan una política sostenida de mantenimiento le responda a quien saludamos buen amigo comentario o reflejo profesor bueno definitivo es una de las prioridades con las que se está trabajando a través del SINAGER también porque recordemos que en la parte normativa es muy importante ahora que es lo que ocurre una vez que se hace esa revisión de esa malla curricular cuando se hacen las reformas cuando se implementan las guías en mucho tiene que ver la gestión que hace el maestro con los alumnos porque muchas veces por X o Y razón hacen objeción de lo que son estas guías y las toman a la ligera en la medida que se le dé énfasis a que esas guías sean desarrolladas y aplicadas con los alumnos se pueden tener resultados lo vimos nosotros con bomberos en el cerro Juan Alaines cuando se establecieron convenios a través de los bomberos forestales para lo que era el desarrollo del cerro la recuperación de ese bosque del cerro y las escuelas y los colegios asumían las parcelas que no solo iban a sembrar el día el árbol sino que una generación que llegaba y pasaba de un grado a otro o de un curso a otro iba haciéndose cargo de esas áreas y de pronto tuvimos en tres años un sotobosque de más de ocho metros que protegió ese cerro Juan Alaines posteriormente sin entrar en controversia la fundación dijo no que eso era muy desordenado y que había que hacer corte y replantar realmente son situaciones en las que se debe ir trabajando y si la sostenibilidad es muy importante porque no solo es ir a sembrar un árbol y luego esperar a que el solito siga creciendo yo dentro de ICF vengo de liderar un programa nacional de reforestación por casi dos años recientemente fui nombrado en el cargo actual por el señor presidente de la república este programa responde a un compromiso del país después del huracán le voy a preguntar algo un poco complicado ahí en el ICF la gente que trabaja sabe del tema o solo son empleados repuestos por política porque ahí se ocupamos gente que sepa ICF es una de las instituciones que para empezar el ministro por ley debe ser un forestal ¿sabe el ministro? claro que sí nuestra ley establece que tiene que ser un forestal ya la ley forestal indica claramente quien es el encargado de firmar un plan de manejo ahí no hay personas que no sepan tenemos una gran ventaja en el país que producto de una plaga en los 70 muy parecida a la que sufrimos se formó la escuela forestal más grande y de mejor capacidad de Latinoamérica es Nacifor es una escuela con mucho recorrido donde nosotros fuimos el semillero más bien para formar profesionales de América Latina tenemos las otras escuelas Zamorano que ya tiran profesionales con áreas en ambiente y desarrollo la ENA yo creo que que los impactos se están dando tenemos personal con competencias ICF es una institución que tiene estructura a nivel nacional cualquier secretaría de estado de sería también tener esa estructura tenemos 12 regiones forestales bien montadas donde al menos el jefe y los técnicos son forestales son profesionales especializados en la parte forestal una institución con muchas competencias en el área pero todo pasa por hacer que la población asuma su rol oiga esto apadrinar un árbol y que el joven que lo siembre al salir del colegio se lo herede a otro estudiante reforestar si garantía que el árbol se desarrolle es desperdiciar recursos materiales y recursos humanos déjeme contarle entonces este año que pasó hicimos un trabajo muy fuerte con la Secretaría de Educación agradecer a la licenciada Arelia Argueta de COAS un departamento de ambiente que forma parte la Secretaría de Educación forma parte del Comité Nacional de Protección Forestal ayer hablábamos con el ministro Arnaldo en aquellas escuelas que están iniciando que están construyendo pongamos un vivero aquí voy yo atrás con un vivero la idea es que el vivero no es la solución la solución es que el niño aprenda que el niño aprenda como cuidar una plantita como puede poner una semilla en una bolsa y que es un ser vivo que nace y se reproduce y que muere y que muere también enseñarle a la gente que debemos aprovechar de manera sostenible porque si no vamos a tener un bosque viejo viejo que jamás le va a dar la oportunidad de crecer a las nuevas plantitas y ahí es donde llegan las plaves y enfermedades también decirle que estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Educación ya hay unos avances en que esto forme parte de la currícula educativa sabe que a usted le nota que sabe del tema ya nos vamos que le dice a la gente a todos los hondureños que lo están viendo en Honduras como evitar estos incendios y como mejorar para el futuro es un compromiso de todos todos pueden sumar ICF está abierto al pueblo a atenderlos la persona que decía la subdirección va a estar abierta el ICF está abierto a que la gente pueda aportarnos sus conocimientos aportar su apoyo y este es un compromiso de todos los hondureños no únicamente de COPECO no únicamente de ICF en la medida que todos nos involucramos podemos hacer que este país retome ese verde y esa cantidad de bosque que siempre nos ha caracterizado en la región centroamericana estamos a tiempo de hacer cosas grandes gracias Francisco Escalate bueno protejamos el bosque evitemos los incendios porque con eso estamos protegiendo nuestra vida la vida de nuestra comunidad hagamos acciones para fortalecer ese bosque y sobre todo el compromiso lo que le decía el ingeniero que el joven aprenda a querer el árbol que va a plantar y siempre va a estar atento y procurando que se desarrolle gracias mucho gusto gracias Terminio hablame de las casas de la gente de los carros bueno yo creo que es necesario que tanto como los incendios forestales como en los diversos incendios que se dan producto de la falta de medida de prevención ya tenemos que empezar a recapacitar cada uno como ciudadano y empezar a tener esa cultura preventiva porque la prevención es una inversión la prevención no es un gasto no lo miremos como un gasto sino que lo miremos como una inversión que nos va a salvar primero la vida nuestra y por segundo nuestras propiedades y nuestros recursos yo creo que es necesario que nos sumamos a las campañas los medios de comunicación juegan un papel fundamental son el canal que nosotros utilizamos para poder llevar estas importantes mensajes yo creo que sí es necesario que nos unamos todos y que previnamos los incendios no solamente en el área de bosque sino en nuestros vehículos en nuestras casas no esperemos que las autoridades nos vayan a chapear la sacatera unámonos como comunidad limpiemos estos solares baldíos porque a futuro el problema del incendio nos va a tomar a todos bien, Triminio me acaba a Triminio le informa de todo el país aquí dice buenos días mi capitán saludos le informo ponerla que ahí que pobrecito es el muchacho le informo que se atendió un accidente de trabajo en el puerto de cruceros de Conxen Hall donde tuvo que era levantado por una retroexcavadora para movilizar del lugar el cable se reventó y le cayó en las extremidades al joven Telmin Martínez de 20 años de edad fue hospitalizado en Roatán y ahí tenemos la foto pobrecito de muchachos como le dañó la pierna miren Dios primero pues logre salvar sus piernas esto ocurrió en Roatán así nos informa Oscar Triminio le informan a Triminio bien volvamos acá a pantalla tendremos detalles en el informativo el mediodía les agradezco a los tres su comparecencia esta mañana y claro ustedes habemos permitido ingresar a sus hogares que tengan una buena semana sigan con Canal 11 y y y y y y